¡Hola, hola! Reinas Durmientes es un juego de mesa de la editorial Lúdilo, que ya conocemos por aquí por juegos de mesa, como por ejemplo El Pillado, y aquí nos trae un gran éxito. Es un juego de mesa desde 8 años de edad, es una edad que está muy bien puesta, de 2 a 5 jugadores y con una duración aproximada de unos 20 minutos. De la imaginación de una niña sale este juego en el que hay unas reinas que tienen que ser despertadas porque están echándose una sestecita por parte de unos reyes. También tenemos unos caballeros que quieren raptarlas y unos dragones que la van a defender. ¿Qué hay dentro de la caja de reinas durmientes? 12 cartas de reinas y 67 cartas de acción. ¿Cómo se prepara? Colocamos las 12 cartas de reinas verdes, se colocan boca abajo, en dos grupos de 6, así en 2x3. Repartimos 5 cartas de las rojas a cada persona que vaya a jugar y el resto lo dejamos en un montón boca abajo. ¿Cómo se juega? Pues muy fácil. Vamos a hacer una jugada con las cartas que tenemos en la mano y al finalizar nuestra jugada vamos a robar de nuevo para volver a tener en la mano 5 cartas. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? Rey. Si tenemos un rey podemos despertar a una de las reinas que haya en el centro y entonces nos la quedaríamos. El rey lo descartaríamos y robaríamos para volver a tener 5 cartas en la mano. Si en su turno, por ejemplo, la siguiente persona quisiera robarme una de mis reinas, podría robármela con un caballero. Entonces podría cogerla y llevársela y el caballero lo descartaría. Pero, dragón. Si tengo un dragón, cuando viene un caballero a intentar robarme a la reina, saco mi dragón y las dos cartas se descartan. Después, tanto la persona que ha lanzado el caballero como la que ha lanzado el dragón siempre tienen que volver a robar en el orden en el que lo han jugado. Pero ojo, la persona que ha lanzado el dragón no significa que haya sido su turno. El turno sigue por donde iba. Somnífero. Puedo intentar volver a dormir a alguna de las reinas de los otros jugadores. Por ejemplo, si quisiera dormir otra vez a esta reina, la haría así y la volvería a dormir. En este momento es cuando hay que tener mucha memoria para intentar ver dónde hemos vuelto a colocar las reinas que estaban dormidas. Varita mágica. Si esta persona, cuando yo le he lanzado el somnífero, me echa la varita mágica, cancela el somnífero y su reina no se duerme. Aquí de nuevo roban las dos personas, pero se considera que es el turno de la que ha echado el somnífero. Bufón. Si tengo un bufón, lo coloco en la pila de descartes. En ese momento, levanto la primera carta del mazo de robo y pueden pasar dos cosas. Que sea una carta de acción, me la quedo. Ojo, sin que la vea nadie. O que sea un número. Si es un número, la muestro. Y empezando por mí, cuento el número que aparece. Por ejemplo, en este caso es un 2, cuento 1, 2. Así contaríamos a todos los jugadores. Si hubiera salido un 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A la persona a la que le toque, tiene la suerte de que puede despertar a una reina gratis. En este caso, como era un 2, 1 y 2, le ha tocado a ella, ella levantaría una reina y se la quedaría. Cartas de número. Si no tengo ninguna carta de acción o me las quiero guardar, puedo descartarme de cartas de número. Porque como tengo solo 5 espacios en mi mano, me conviene descartarlas. ¿Cómo se pueden descartar las cartas de número? O bien, cogemos una carta, una, la descartamos y robamos una. Si tenemos dos cartas del mismo número, podemos descartarlas las dos y robar otras dos cartas. También podemos descartarnos de tres o más cartas, siempre que podamos hacer una suma cuyo resultado esté entre ellas. Por ejemplo, 4 más 1 igual a 5. Así que con esto descartaríamos tres cartas y robaríamos otras tres. Hay algunas reinas que tienen una serie de poderes especiales. Vamos a ver cuáles son. La reina rosa. Solamente vale 5 puntos, pero cuando despertamos a la reina rosa, entonces podemos darle la vuelta y despertar a otra reina. Y nos las quedamos las dos. Reina caniche y reina gato. Si tenemos la reina caniche y robamos la reina gato o al contrario, tendríamos que devolver la última. No nos las podemos quedar. Es que no se soporta. Como os habréis fijado, cada reina tiene un número en la esquina, que es el valor total que tiene la carta. En partidas para 2 y 3 jugadoras, el juego termina cuando una persona alcanza 50 puntos o bien cuando consigue 5 reinas. En partidas de 4 y 5 personas, el juego termina cuando alguien consigue o bien 4 reinas o bien 40 puntos. En este caso, como somos 4 personas, 40 puntos habría ganado. Como hemos comentado, este Reinas Durmientes es un juego muy dinámico, que lo ha convertido en uno de los juegos favoritos de muchísimas familias y que, de hecho, en cuanto alguien ya se empezaba a enganchar a los juegos de mesa y preguntan por un juego más o menos a partir de esta ciudad, desde unos 8 años, es uno de los juegos más recomendables y de los más vendidos. Con lo cual, además, por nuestra parte seguimos recomendando este Reinas Durmientes. Aunque quizá la temática al principio nos chirriaba un poco, no nos encajaba, como habréis podido ver también en el artículo que escribió nuestra compañera Ruth, realmente es un juego que si le damos una oportunidad merece muchísimo la pena y al final acabará en todas las estanterías. Es un juego que además llama muchísimo la atención por su estética, tiene unos colores muy bonitos, tiene unas ilustraciones muy agradables y, como decimos, pues esa mecánica que la verdad es que es súper fluida. Y nada más, como siempre tenéis más información en la web, por favor, dadle al like y suscribíos en la cajita roja o en el botón de ahí abajo, ¿vale? ¡Hasta la próxima!